Ayer una embarcación pesquera con cuatro ciudadanos de Chancay se hundió en alta mar, pero fueron rescatados con vida. Olga Noel Miñope nos cuenta el drama que vivió su familia al conocer la noticia. Bueno, hasta el día de ayer a las cuatro de la tarde que mi hermana me estuvo llamando, no sabíamos nada de la embarcación. Lo que tengo entendido es que la embarcación de mi madre se ha ido a pique y ahí en esa lanchita iban dos familiares míos, que eran mi hermano mayor César y mi cuñado José y dos compañeros más de trabajo. ¿Qué pasa? De que unas lanchas damos gracias a Dios de que lo han encontrado bien con vidas a todos ellos. Dicen, no, las cosas materiales no interesan, lo que interesan es... Lo importante es que han salvado su vida. Que se han salvado su vida. Damos gracias a esas personas que lo han encontrado a mi hermano, porque en realidad mi hermano hasta las seis de la tarde no se sabía nada. ¿Ustedes estaban desesperados? Sí, mi mamita estaba desesperada, mi hermano Jaime y Julio han estado en Capitanía dando informe. Hasta el día de mañana tenemos que esperar que mañana adentran en Ancón, van a entrar todos ellos. Entonces, hasta mañana ellos recién se van a reintegrar a sus hogares. Sí, hasta el día de mañana. ¿Los otros dos chicos también eran de aquí de Chancay? Sí, son de acá de Chancay, también son. Bien, felizmente, como tú dijiste, no ha habido pérdidas humanas, que es lo más importante. Y bueno, ya tu familia está más tranquila. Sí, sí, de gracias a Dios que está más tranquila mi mamá, más que todo mi hermana Consuelo, esa esposa de mi cuñado, que también estuvo en embarcación de José. ¿Explicó que aún no se conocen claramente los motivos de este accidente, estando este proceso en investigación? No, no se ha llegado a saber hasta el día que vengan ellos, sino cuentan qué, en realidad, lo que ha pasado con la embarcación. ¿En cuanto a la embarcación, se perdió o puede ser rescatado? No se sabe, pero lo que tengo entendido dice que se ha ido a pique. ¿Ha sido a pique? Sí. Bien, entonces, más calma y ahora pues a tomar precauciones para, ¿no?, otro trabajo. Así es.